Bien, continuando entonces con la resolución de los interiores de la fábrica de guardapolvo. Recordemos que esta era la situación de la cubierta original que fue reconstituida y recubierta con, como veremos a continuación, el aislante térmico adecuado para lograr una habitabilidad lógica. Acá vemos también en esta imagen, esta es la pared del oeste y esta es la pared del este. Como ustedes pueden apreciar, el aporte del aventanamiento. Esta es una fotografía sacada durante la mañana, ven como el sol del este se refleja en el piso. Pero vayamos ahora al muro del oeste. El muro del oeste es en el que vimos que agregamos ese relleno tan importante para solucionar el desnivel que existía entre la vereda y la planta del galpón. Lógicamente, al terminar el relleno, este es el nivel del acceso. O sea, la vereda está a este nivel. La fábrica se encuentra bajo el nivel de la vereda, utilizando ese relleno como parte de su estrategia de aislación térmica hacia el oeste. Entonces, los operarios entran desde la vereda a este nivel y bajan a la fábrica. En estos otros locales se encuentran las partes contables administrativas y de gestión de ventas. Y en la planta baja se encuentran los depósitos de materia prima y de producto terminado respectivamente. Esta es la imagen que tenemos una vez concluidos los trabajos y donde queda en evidencia el aporte de la iluminación natural. Acá vemos otras imágenes del antes, la cubierta, sin ningún tipo de tratamiento. Acá, durante la construcción de los distintos tabiques de los locales descriptos, aquí vemos el aventanamiento del oeste, este es el nivel del piso de la vereda. Está más alto, dos metros y medio más alto que el piso de la fábrica, este es el aventanamiento del este, y esta es la visión que se tiene de la obra terminada. Fíjense el nivel de iluminación natural aprovechando las superficies reflectantes del piso, los muros y la cubierta, y observen que no están encendidas las luces. El nivel de iluminación natural es muy importante, es muy bueno. Acá vemos cuáles fueron los detalles constructivos que utilizamos para resolver la colocación de la aislación térmica al exterior del edificio. Como dijimos, cuanto más cerca de la cara externa esté el aislante térmico, más eficiente resultará su aporte. Entonces vemos que acá tenemos la estructura de hormigón armado de los refuerzos del muro de mampostería del adillo hueco, y entonces los puentes térmicos que significan las columnas y los encadenados horizontales son recubiertos por el aislante térmico, que en este caso particular tiene 50 milímetros también. Y luego, como veremos en el detalle que sigue, el aislante térmico se encuentra engrampado con estas grampas en forma de U a las juntas de la mampostería. Posteriormente, estas grampas se pliegan sobre sí mismas y sostienen una malla cima de 4,2 electrosoldada que permite atar sobre ella pliegos de metal desplegado livianos que luego se revocarán protegiendo mecánicamente cualquier daño eventual que pudiese producirse sobre el aislante térmico. Esta es la foto una vez que toda la aislación térmica está debidamente revocada y esta es una vez pintada la terminación del muro. Esta es una vista interna de la sala de reuniones cuando se acaba de colocar el Durlock y los cielos rasos. Y esta es una vista de la sala de reuniones terminada. Estas son seis vistas del trabajo en la sala de corte que está junto a los depósitos de materia prima y de producto elaborado. Esta es la típica secuencia de confección de las prendas con las distintas máquinas y estos son los productos terminados que ofrece la cooperativa textil San Fernando. El original fueron los guardapolvos escolares, luego ambos de tipo quirúrgico en distintos modelos. Y ahora pasaremos a la fábrica de alfombras artesanales de Catamarca. En el caso anterior habíamos visto que el episteme más protagónico resulta ser el de la eficiencia de la cuna a la tumba porque es recuperada, refuncionalizándose la antigua localización de los galpones de los depósitos de caños de cloacas que tenía el programa de políticas sociales comunitarias. Ahora vamos a pasar a otra condición de diseño donde el episteme más protagónico será el de si puedo medir, puedo mejorar porque hicimos mediciones para poder determinar los espesores más correspondientes de las aislaciones térmicas. Haciendo un poco de historia, la fábrica de alfombras se instala en Andalgalá originalmente en 1950 como una escuela. Adquiere una importancia significativa y entonces en 1954 es trasladada a Capital y en 1962 el gobierno de la provincia la convierte en una empresa provincial de la industria textil ubicándose en la avenida Virgen del Valle en la manzana del turismo. Estas son las imágenes de carácter institucional de la fábrica de alfombras, su imagen corporativa y esta es una comparación entre el proceso original persa de tejido de alfombras y el proceso local. Como ustedes ven es absolutamente idéntico. El mismo tipo de tejido con el que se confecciona una alfombra persa es el que se utiliza en Catamarca para la confección de las alfombras catamarqueñas. Bueno, la fábrica tiene en sus productos distintas calidades asociadas a la densidad de nudos por unidad de superficie. Estos son los distintos pasos del proceso que conviene conocerlos para diseñar adecuadamente la distribución de los espacios, primero el diseño de las alfombras con los dibujos correspondientes, el ovillado de la materia prima, el urdido, el tejido y posteriormente hacia el final el relieve y el lavado. Estas son las reuniones que mantuvimos con la directora en su momento de la fábrica de alfombras interiorizándonos sobre la organización de carácter administrativo y formal que tenía para poder llevar esta organización convenientemente materializada en el edificio que ocuparía. Este entonces, decíamos, es el proceso de diseño para la selección de los distintos colores de las lanas que te entran los distintos puntos y eso se identifica en el cuadriculado. Esta es la forma de guardado actual que tienen los modelos. Estos son los depósitos de materia prima donde están convenientemente identificados los colores que le permiten al dibujante elegirlos con precisión. Estos son distintos documentos de la gestión interna que conviene conocer para ver cómo se va avanzando en los distintos pasos del proceso hasta que llegamos al proceso del tejido propiamente dicho. Esta es una imagen que quiero que mantengan en la memoria porque hacia el final veremos un aporte hacia la ergonometría de los trabajadores. Vean la altura de los bancos, la forma de sentarse de la tejedora y la manera en que inclina su cuerpo hacia adelante. Esto supone un esfuerzo importante de los músculos de la espalda y la consecuente fatiga. Esta es la forma en la que se va tejiendo nudo por nudo. Y de esta manera, con el modelo en el papel cuadriculado, se va trasladando cada nudo al lugar que le corresponde en el tejido. Simplemente para que tengan una idea de cómo este trabajo artesanal requiere mucha precisión y una excelente iluminación. Bien, decíamos que el último paso del proceso productivo es el lavado. Esta es la forma en la que se hace actualmente en lavado. El lavadero de alfombras se encuentra en la calle Rioja y Vicario Segura. Estas son las instalaciones semicubiertas donde se hace el lavado y el secado se hace al sol. Estos serán detalles importantes porque veremos que en la nueva localización se ha resuelto el problema del drenaje y el secado más eficiente de las alfombras que en este momento se hace como vemos en esta estructura metálica bastante precaria. Este es el último paso y una vez que están lavadas y convenientemente secadas se produce un emprolijado de la superficie tejida y posteriormente un trabajo sobre los bordes de los dibujos para destacar su relieve para que el dibujo de la alfombra exprese una mejor resolución y precisión de línea y de relieve. Ambas cosas para que se pueda lucir el dibujo que ha ido generando la tejedora. Bien, esta es la localización la posición de los telares en la ubicación transitoria que tienen en este momento en el predio ferial del poncho. Vemos lo que decíamos la posición de las tejedoras esto va a ser muy importante para prevención de lesiones en la espalda relacionadas con la posición de trabajo o sea, la ergonometría. Así está actualmente con los telares y la distribución de los lugares. Lógicamente una de las funciones que cumple la fábrica de alfombras es ser un atractivo turístico entonces la disposición de los telares debe permitir en alguna época del año y en alguna hora del día el tránsito de los turistas que visitan la fábrica. Bien, vayamos ahora al proyecto concretamente. Con el proyecto se traslada la fábrica que actualmente está en el predio ferial a su ubicación histórica o sea la manzana del turismo sobre la avenida Virgen del Valle. La fábrica de la fábrica de la fábrica Gracias por ver el video.